¡Hola chicos! ¡Bienvenidos al GoFestGlobal! ¡Chicos! Hace como media hora empezó ya el GoFestGlobal y aquí estamos con todo para capturar todos esos Shinies con muchas ganas, con muchas ilusiones de conseguir los Shinies que nos faltan, de conseguir buenos Pokés así que hoy vamos a jugar, a disfrutar mucho y estábamos muy asustados en el día de hoy por miedo al calor, ¿sabéis? Sí, por miedo al calor, pero el cielo está súper negro, así que puede ser que nos caiga una súper tormenta, veremos qué pasa, ¿eh? Y además hay mucho viento, no sé chicos qué pasar en el vídeo de hoy, pero por nada del mundo nos perdemos el GoFest Ahora se cae al agua Bueno chicos, nos faltan algunos Shinies de este hábitat, estamos en el primer hábitat, ¿qué buscas aquí? Aquí Daclet, Daclet todavía no lo tengo Sí, Daclet no lo tenemos y tampoco tengo yo a Cotoni, chicos, así que me haría mucha ilusión conseguir uno Hoy vamos a hacer también muchas incursiones, chicos, el primer ultraente que hacemos es... Shurky Tree Guau, es el que más ganas tengo de conseguir en Shiny, la verdad Y aquí estamos chicos, para ver si es Shiny el primero de ellos A ver, que es muy bonito Nooo, tú Clau Ojalá que sí, pero tampoco Se quedan a la primera, chicos, con la Ente Ball mola mucho capturar a los ultraentes Uuuu ¿Qué pasó? Es 98, te he dicho que estaba bueno, pero no sabía qué tanto Guau, el primero, Clau, hoy empieza bien, ¿eh? Sí, podía haber sido Shiny Hay que hacerlo, es un GoFest, hay que gastar polvo estelar para ganar más Shinies y más polvo estelar Guau, Leo, guau Esto va a molar Dos horas, luego me voy a poner dos horas más y dos horas más y lo voy a jugar todo Y mirad, tengo huevo A ver, a ver Una ¿Qué? ¿Qué? No lo estáis viendo, no lo estáis viendo ¿Qué pasó? Porque tengo a Buckley Shiny Buckley Shiny capturado la pulsera Sí, justo le acabo de quitar la pulsera, pero me lo ha capturado Yo también ¿En serio? Yo también, chicos, guau Qué bonito Increíble Primer Buckley Shiny Qué bonito Guau Y nos lo dieron de dónde, Clau A mí también De estar en el campo de las investigaciones de equipo A mí una hembra y a Clau un macho Ah, mira qué bien, oye Eso, chicos, hacer equipo, siempre en equipo, Clau Sí, qué guay, qué guay También puede seguir Pikachu de luna Así que necesitamos cuatro Shinies para conseguir el macho y la hembra de cada uno de ellos De momento ya llevamos uno Y yo quiero saber qué sale del photoboom Tengo esa duda A ver, Clau, hazle una foto a algo Vamos a hacerle una foto a este Pikachu mismo, al que acabamos de capturar Que no sea Pikachu, que no sea Pikachu, que no sea Pikachu A ver, tengo que sacarlo Hacemos una foto ¡No! Sí, es Pikachu Es Pikachu Mirar, mirar Pikachu de luna Shiny Qué bueno, Clau Oye, me encanta De lo mismo de la investigación de equipo Están rotísima Así que es súper bien Están rotísimas Otro machito Me faltan las hembras Llevamos dos investigaciones en equipo Y los dos Shinies Y lleva dos Shinies, Clau A mí no me salió Shiny, ¿vale? Estamos por hacer un Necrozma Pero no es el primero que hacemos hoy Porque esta mañana en casa A mí me salió el Shiny La primera Rey que hice Shiny de Necrozma Era muy malo Así que quiero el bueno Me interesa más el 100 Vamos a por ese 100, Clau Es 2104 el 100 ¡Shiny! ¡Guau! ¡Qué bonito! Pero es Shiny, chicos Ojalá tenga el fondo Ojalá tenga el fondo No tiene el fondo, no Están difíciles los fondos Creo que 2072 Está más difícil el fondo que el Shiny Y a ver, Clau, ¿cómo le va? A ver, a ver, a ver No Shiny Tampoco es malo ¿Cambia lluvia? Sí, cambia lluvia ¡Dios! Fijaros, está como si fuera El fin del mundo, el juego Está muy oscuro todo ¡Dios mío! ¡Qué oscuridad! Así está el cielo Así está en la vida real, ¿eh? ¡Dios! Ahí nos está buscando, ¿no, Clau? Sol y oscuridad El día y la noche ¿Cuál vas a escoger, Clau? ¿Sol galeo o lunala? Todavía no lo he decidido ¡Sol! ¿Qué? Clau ya está gritando por ahí Yo estoy configurando la cámara Para intentar que se nos vea algo Y de fondo ya está Clau gritando ¿Qué pasó, Clau? Pues es que me ha salido Sol Rock Shiny A vosotros nos hará ilusión Pero yo lo llevo buscando hace muchísimo tiempo Y el primer Sol Rock ha salido Shiny Así que súper feliz ¡Ay, pero además de Sol Rock en este hábitat hay que ir a por Yanmó! ¡Es el hábitat de Yanmó! ¡Es el hábitat de Yanmó! ¡Dios! Este lo jugamos con todo, chicos Vamos a caminar, Clau, a recorrer todo el puerto Sí, 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 sí A buscar ese Jackpot Shiny Que va a ser la primera hora que juguemos entera Porque antes juguemos un ratito Conseguimos muchos Shinies, la verdad No sé si están saliendo muchos Pero creo que sí De momento vamos cumpliendo los objetivos Los Shinies que nos hemos propuesto conseguir en cada hábitat Lo estamos cumpliendo Correcto, correcto Vamos a por Yanmó Porque vosotros no lo habéis visto, chicos Pero conseguí a Kottoni Shiny ¡Qué bonito Kottoni! Lo conseguí, ¿vale, chicos? Así que ya tengo a Kottoni y también a Daclet Que eran los dos que buscaba Así que súper bien ¡Wow! ¡Tyrun Shiny, chicos! Uno de mis Shinies favoritos del juego Es precioso, me encanta Conseguido Y ahora Shiny es Yanmó Madre mía, que no paras, ¿eh? No paro, Klau Tenemos un problema llamado Yanmó, chicos Llevamos cuánto tiempo jugando, Klau 16 minutos de este hábitat Y ni un solo Yanmó en el mapa, ¿eh? Ni uno solo ¿Qué está pasando con Yanmó? ¿Estamos seguros que en esta hora, Klau? ¿Es su hábitat? Sí, que Dios sepa, sí Bueno, Yanmó tendrá Community Day algún día Así que no nos preocupemos ¡Dios! Me salió Córsola, pero no Shiny Esto es lo que más quiero Es lo que más quiero del GoFest, de verdad, ¿eh? Si me dais a escoger un poco, que escogería Córsola Shiny Yo también lo quiero Fijaros, chicos Otro Pikachu Shiny Otro machito Shiny hermoso Shiny Dratini Madre mía, Lio, para un poco que llevas seis y yo ninguno en este último tiempo ¡Qué tele, Shiny! De momento los tenía todos, chicos, en este hábitat, ¿eh? Cuando te quejas, empiezan a salir los Shinies Dratini ¡Otro Shiny, chicos! ¡Dansport! ¡Sí! ¡Famante Shiny! ¡Zunker Shiny! ¡Mirad, mirad qué Shiny más bonito! ¡Darklet! ¡Otro Darklet! Llegó el turno de Snizzle Shiny Y otro es Diesel Shiny Chicos, el primer Yanmo que vemos Faltan diez minutos para que acabe el hábitat y solo hemos visto un Yanmo Increíble, ¿no? En investigaciones hay que buscarlo, claro En investigaciones, sí, closionando huevos podríamos Pero está muy complicado Este Shiny va a ser demasiado exclusivo, ¿eh? Bueno, después de que Clau arrase con todo en el hábitat anterior No, nos ha ido bastante bien Tú has conseguido muchos Shinies y yo también, ¿eh? Bien, chicos Empezamos un nuevo hábitat Un hábitat muy, muy bonito, ¿vale? Que me faltan Shinies como Gol ¿Cómo se llama el hábitat, Clau? Anochecer escalofriante Ok, no me salía el nombre, ¿vale, chicos? Pero bueno, aquí vamos a por un montón de cosas ¡Uh! Un montón Sale un brion, Clau Sale un brion Mira un brion, Shiny, que no lo pude conseguir en Madrid Sale Spur Sale Gible Sale Golet Sale Volbit y Lumis Y un montón de Shinies hay que conseguir aquí A ver cuáles conseguimos, chicos ¡Vamos a verlo! ¡Volbit! ¡Volbit! Sí, desde no lo tenía Creo que solo tenía Ilubis Así que empezamos estupendamente ¡Uy! ¡Espera que no veo nada! Con todo, Clau No veo nada Hay mucho sol ahora Creo que se está quedando ¡Vamos! ¡Sí! Lo tenemos ¡Está arrasando, chicos! La reina de los Shiny está con todo ¡Sigue, Clau! Yo me quedo aquí descansando Continuamos con Grubi Shiny Esto se pone muy bueno Mirad lo que tenemos por aquí ¡Volbit Shiny también! También era el que me faltaba Para completar estos regionales en Shiny Y lo tenemos ¡Me gusta, Clau! ¡Me encantan los GoFest! Me estoy dando cuenta que en este hábitat me faltan más Shinies de los que pensaba ¡Spinara tampoco lo tengo! Así que vamos a por todos ellos Yo ahora me necesito a Golet, Clau, en mi vida Golet? ¡Ay, Golet! Golet Yo también lo quiero Ahora el Shiny que tenemos es... ¡Illumisei! Illumisei vino a iluminar los Shinies de este hábitat Bueno, los dos regionales en Shiny para empezar, súper bien, ¿no? Y mi Shiny, pero sin coronita Mirad esto, mirad, 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 mirad ¿Qué es eso? ¡Keyball Shiny! ¡Keyball! No lo tenía, ¿no, Lio? No, no lo tenía Lo registro ahora Shiny Pikachu con coronitas de luna, pero hembra esta vez ¡Guau, chicos, chicos, chicos! ¡Qué bonito! Golet Shiny ¡Ese lo quiero, ese lo quiero! ¡Qué bonito ese Shiny! Ya no necesito nada de este hábitat De los que salen salvajes, Rock Rook no estaría mal Y el Crepuscular tampoco ¡A mí me acaba de salir el Rock Rook Crepuscular, chicos! ¡Es increíble! Pero ese Shiny me gusta muchísimo No es bueno ni nada, pero lo conseguimos Fijaros un poquito el spawn que está saliendo por aquí, ¿vale? Emolga también lo quiero, Clau, no lo tengo Yo tampoco lo tengo Estamos haciendo ruta para conseguir a Emolga En este hábitat me faltan muchos Shinies Y siento que no los estoy consiguiendo, ¿eh? Siento que se me acaba la hora Quedan 10 minutos y ya acaba Recién hicimos recuento de Shinies ¿Sí? Y Clau lleva 17 ya ¡Guau! Y son un montón Y creo que he capturado ya alguno más Yo creo que estoy en 14, chicos Para que os hagáis una idea Con este ya 15, ¿no? No, con este 14 ¿Sí? Buena Chicos, fijaros lo que tengo aquí ¡Nueve huevos listos para eclosionar! Son todos de este evento Puede salir el mejor Pokémon que te puede salir de aquí ¡Yanmo Shiny, por favor! ¡Es lo que quiero! O un corso, la Shiny, ¿no? Un corso, la Shiny Bueno, de momento no está saliendo ningún Shiny Pero ojalá Mira, Emolga tampoco lo hemos conseguido ¡Guau! Vamos a ver, Tacle Y los Yanmó Me preocupan los Yanmó ¡Oh, Rafa! Que se acaban Emolga, no sale ningún Yanmó No me lo puedo creer ¡Clau dice! Vamos a abrir huevos para conseguir a Yanmó Yo le decía a la Clau ¡Claro! No lo sé, Rick Ya me lo voy a pensar, ¿eh? ¡Ni usa la Yanmó! ¡No! ¡Dios, chicos! ¡Ven, Epi Shiny! Creo que es un Shiny que no tenía también Así que estoy muy contento por esta hora, Clau ¡Qué guay! Que vayas consiguiendo lo que no tenías, ¿eh? Bueno, chicos Último hábitat ¡No! ¿Qué? ¡No! Tenía Rock Roof Shiny Y quería poner las estrellitas Y mirar lo que ha pasado Me recuerda a tu oricorio flamenco ¡No! ¡Acabas de perder! ¡No! Todo por las estrellitas Clau, intenta lanzarle Intenta lanzarle No, si no, sale la Pokeball Solo está saltando el Pokeball Intenta, intenta lanzarle Igual Una Pokeball imaginaria ¡No se puede! ¡No se puede! ¿Vuelve a activar las estrellas? Era de incienso, chicos No, si es que no tengo ningún botón No tengo ningún botón Tú tírale Púlsale a todo, Clau ¡No! ¡Este Shiny lo quería! ¡Crepuscular encima! ¡No! ¡Te imaginas que era crepuscular! En fin, chicos No soy el único que le pasa Me estoy dando cuenta El caso es que entramos en la noche oscura El último hábitat De esta primera parte Porque luego tenemos cuatro horas más Con más hábitat Luego se repiten de nuevo todos, ¿no? Sí, Clau Tenía así, un Roll Room, ¿no? Tenía un Roll Room Shiny No, no es tanta pena Como si no lo tendría A ver, vamos a ver Si las estrellitas aquí están Shiny No, así está Grau Brawler ¡Qué bonito Shiny! Grau Brawler Shiny ¡Es Nisle Shiny! ¡Mirad, chicos! A ver, a ver ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡El mismo el Snisle de antes! Me va machacando ya, ¿eh? ¡Shinies! Llevo 19 con este, chicos 19 de momento Yo 18, me gana por uno Hay que ganarle a Lio Ponte las pilas, Clau Hay que ganarle Dios mío, chicos No puedo más, ¿eh? Ahora sí que hace demasiado calor Hace demasiado calor Y llevamos cuatro horas caminando sin parar, sin sentarnos Bueno, me sentaba antes en lo del Roll Room Pero no me he sentado ya más Así que no puedo más Vamos a hacer un descansito Vamos a ir a comer también Y ya continuamos, ¿no? Sí, hay que descansar, Clau Hay que reponer energías para seguir buscando Shinies De momento la cosa va muy bien Creo que llevo 19 Shinies ¡Wow! Por ahí, todos repetidos Pero muchas Shinies Así que vamos a seguir buscando Clau, ¿tú cuánto llevas? Pues creo que 18 Lo que llevaba No he capturado ningún Shiny más Nos estamos yendo a comer ¡Y mirad lo que tengo! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Un Shiny Umbrión, Clau ¡Ay, bien! Se lo quiero para mí Si no me sale, me lo pasa Te lo paso, Clau Porque yo en Madrid lo conseguí ya Así que, chicos ¡Qué bonito es este Shiny, eh! Shiny Umbrión Pero es que además de ser bonito Shiny Todo tiene bufandita de luna Así que increíble Bueno, chicos Nos perdimos una hora y media más o menos ¿Qué hora es, Clau? Pues ya son las 3 y 6 minutos ¡Uh! ¿Qué tenemos ahora? Estamos en el hábitat Estamos en el segundo hábitat Aquí estamos de regreso al segundo hábitat Aquí sale Córsola de incienso Así que es lo que vamos a buscar ahora mismo Nos vinimos a la uni Vamos a caminar mucho Intentando conseguir ese Córsola Shiny Crucemos los dedos para ver si nos sale Y por cierto Creo que el último Shiny que conseguí Fue Umbrión, ¿no? Me salieron 3 seguidos Increíble, de verdad Me pasas uno porque a mí no me ha salido Increíble, la verdad No sé qué pasó Y bueno, ahora vemos si la pulsera nos ha capturado algo o no Pero todo eso ya lo descubriremos No quiero hacerme spoilers Cuando sea el recuento final de Shiny A ver cuántos habremos conseguido Bien, venga que todavía nos quedan unas horas A esta hora quiero jugarla A ver si conseguimos ese Córsola Clau, vamos Y empezamos Y Clau ya tiene Shiny Solrock Shiny No lo tenía y ya me voy a llevar dos ¡Uh! Otro fumante Shiny, chicos Ya llevo dos o tres de él Pero bueno, seguimos sacando Shiny ¿Qué te ha pasado, Leo? ¿A qué viene esa cara? Chicos Tenía un Shiny Córsola No me lo puedo creer Y me pasó lo que a ti, Clau Por reírme antes ¿Se te salió la pantalla? ¿La pantalla azul de nuevo? El karma ¡No! Le querías poner los brillos Todos mis Shinies le puse los brillos en el día de hoy ¡Qué gusto es! Y ahora estará todo el mundo diciendo en los comentarios Es que ¿para qué os ponéis los brillos? Los brillos Porque se ven bonitos, chicos Son bonitos cuando les salen los brillos Adiós, mis Shiny Córsola Si alguien consiguió dos, se lo encargo Pero bueno, aún te puede salir otro Nos quedan 15 minutos Reinició el juego, volví a sacar Y nunca más volví a Oniantic Arregla tu juego, por Dios Qué frustrante esto Que tu juego vaya mal Chicos, entramos ya en la penúltima hora Tengo que deciros que se me ha escapado Me ha huido un Shiny de Dene Esto no puede ser Ya se me ha huido de Dene Y también he perdido a Rock Pero esta vez no fue por los brillos, Clau A Rock y Shiny No, no fue por los brillos Creo que fue por la pulsera Que lo ha intentado capturar y se le ha ido Es que hacen cosas de la vida, ¿vale? Pero a nosotros se nos fueron hoy dos Shinies Súper épicos Por tontos Por decirlo suaves, ¿eh? Por tontos, de verdad Sí, espero que a vosotros no se haya pasado nada de eso Pero bueno, tenemos que hacer ahora la revancha, Lío Estamos en una buena hora Sale Molga Salen un montón de Pokémon que me faltan en Shiny Así que a ver, a ver, a ver si remontamos Sale el Rockroof de nuevo de incienso ¡Sí, es verdad! ¡Vuestra oportunidad! La revancha ¿Creéis que conseguimos a Rockroof Shiny en esta hora? Ojalá me lo devuelvan Porque yo ya lo había conseguido Sí Yo ya valí, ya chicos Ya valí Mañana de Córsola Mañana es mi oportunidad Como me quedé sin ese Córsola Ya me quedé sin el Oricorio Shiny en Madrid Me dolió un montón Porque no pude conseguirlo nunca más Espero que no pase lo mismo esta vez con Rockroof ¡Mirad, chicos! Yo no me robé mi Shiny Ese lo quería yo Segundo wallet Shiny Con este completamos la familia Así que me encanta Chicos, se volga Shiny Pero ya no voy a atrever a ponerle las estrellitas Vamos, Clau Ponle esas estrellas, Clau No, no, no Además es de ruta Tampoco voy a salir Espera, espera, espera A ver, voy a dar vallas ¡Uy, qué bonito! No cambió No, el objeto no se ha podido usar en este momento, Lío Me lo ha capturado la pulsera ¡No! Tiene que dar una valla y no se ha podido No, a ver Me lo ha capturado la pulsera ¡Ay, Dios mío! Va a huir Va a huir ¡Ay, Dios mío! Se va ¡No! ¡Sí, sí, sí, chicos! ¿Lo tienes? Sí, me lo ha capturado la pulsera Menos mal Ah, Clau No le vemos los ojos, chicos, ¿no? Menos mal Es que hace mucho calor Y ya me han puesto de nuevo la gorrita Menos mal Este no lo he perdido ¡Ay, no te puedo creer! ¡Mi Spinner Act Shine! Una Spinner Act Shine Me salen todos los shinies que necesita Clau, ¿no? Exacto Es que, no sé Estoy teniendo ahora mala suerte No me están saliendo ya muchos Pero mira el lado bueno, Clau Te podría pasar todos los shinies que necesita Mira qué bien Ah, sí Tengo que contaros algo bueno Y es que La pulsera me ha conseguido un Rock Roof Shiny Así que no me puedo quejar No es forma crepuscular Pero es un shiny El que se me había perdido Lo he recuperado Ese a mí todavía no me salió, Clau No es shiny necrozma Pero fijaros el PC 2620 Creo que es 98 Porque el 100 es 2630 Vamos a ver si sale con fondo No salió con fondo Pero es 98 Ay, qué pena ese ataque ¿Será que a mí me sale 100? Es lo que estoy buscando, chicos ¡Shiny! ¡Oh, shiny! ¿Cuánto PC? Ah 2587 Segundo necrozma shiny Bueno, bueno No llego, Clau Cáptúramelo tú A ver Me encanta capturar con la Entebol Porque se quedan súper rápido Sí, es una pasada, la verdad Si no se quedan el primer intento En el segundo Más no he gastado Más Entebol no he gastado Y si este shiny tiene fondo También será una pasada A ver, vamos a verlo ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acabó! Acabó hace 5 minutos el lío Ah, brava, chicos Acabó hace exactamente 5 minutos Como dice Clau Y tenemos que hacer el recuento ¿No? A ver quién consiguió más shiny Acabamos destrozados, chicos Sí, pero bueno He conseguido algunos Que otros shinies de último momento Como os estáis viendo ahí en pantalla Pero bueno Vamos a poner Vario color Y vamos a poner Edad 0 Y vamos a mostrarlos todos Clau, ¿no? 28 shinies ¡Wow! Bueno, ahí los estáis viendo Todos los que he conseguido Algunos los habéis visto Otros no tanto ¡Madre mía! Me voy muy contenta, ¿eh? Muy contenta con estos 28 shinies Que en realidad fueron 30 Porque se me escapó Rock Roo Y se me escapó también de Dene O sea que has visto 30 shinies, Clau Sí, 30 shinies A ver ¿Y tú? Edad 0 ¡40! ¡Wow! ¿Y cuántos se te han ido? ¿Uno? Se me fue Córsola, Clau No me lo recuerdo Se me fue Córsola Bueno, hemos conseguido más de 70 shinies Bueno, hemos visto más de 70 shinies Entre los dos, ¿no? Entre los dos en el día de hoy Increíble ¡Qué guapo! No me puedo quejar Ahí estáis viendo un poquito mis shinies ¿Vale, chicos? He conseguido a los Pikachus también A los Duckles Me faltó el... Emolga Emolga No puedo ni hablar ya, chicos Perdonadme, ¿eh? Estamos destrozados Es verdad que la primera La primera parte del día La hemos jugado más intensamente Caminando más Con más ganas también La segunda parte Ya estábamos reventados Así que nos centramos en gastar la raíz Que se nos habían olvidado Sí No pudimos conseguir ningún ultra en tan shiny Pero bueno, mañana va a ser el día fuerte de la raíz, Clau Sí, yo me llevo un Necrozma 96 y un 98 Espero que mañana ya salga el 100 Y también me llevo algunos con fondo, ¿no? Creo que Surkidribe ha salido con fondo el único Pero bueno, mañana continuaremos Sobre todo haciendo las incursiones, ¿no? Hay que ir a por ese Necrozma 100% Y nada, dejadnos en los comentarios ¿Cómo os ha ido a vosotros? ¿Habéis conseguido muchos shinies? ¿Cuántos? Queremos saberlo Y hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado mucho este vídeo Ya sabéis lo que tenéis que hacer Apoyarlo con un like muy grande Y suscribiros al canal Que nos ayuda muchísimo Nos vemos muy muy pronto Con más Clau me toca y despierta, Lío Despierta Sí, despierta Hay que descansar para mañana Madre mía, mañana ocho horas más Nuestra aventura es diferente Nuestro mundo es algo nuevo y especial Y si quieres suscríbete Compartilo y dale a like ¡Ya!